Yo soy la cura Te busco y no te he encontrado, me siento un fracasado Por ti yo daría todo por tenerte a mi lado Es que mi amor por ti es algo especial Yo busco y busco y no te encuentro, donde tú estás En esta soledad yo me siento fatal En un masiva que mi vida porque tú no estás Como yo te quiero, no quiero a cualquiera Rondar contigo agarrao de la mano, contigo quiero tener mi familia entera Yo soy la cura musical Dale, sube, 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 sube Pero ya él La cura musical A nivel de mambo ¿Qué es lo que hay que hacer conmigo? ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' tenerte? ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' encontrarte? No me canso llamarte, cuidarte, es que de ti amarte Tu recuerdo de rojo tu piel, en la noche me sueño contigo Yo quiero tenerte, quiero cuidarte Mi amor por ti es algo especial Yo busco y busco y no te encuentro, donde tú estás En esta soledad yo me siento fatal En un masivo que mi vida porque tú no estás Como yo te quiero, no quiero a cualquiera Andar contigo agarrao de la mano, contigo quiero tener mi familia entera Yo soy la cura musical A nivel de mambo A nivel de mambo ¿Qué es lo que hay que hacer conmigo? ¿Qué es lo que hay que hacer conmigo? ¿Qué es lo que hay que hacer conmigo? Van a tener que mandar a mi a matar DJ Pink ¡Gracias! 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 ¡Gracias!